Soy articuladora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social y Salud de la Nación y desde el año pasado los programas que eran Argentina Trabaja desde el barrio y ellas hacen, desaparecen para quedar conformados en uno solo que se llama Hacemos Futuro. Ese plan lo que significa es que todos aquellos que son cooperativistas deben obligarlos en lugar de trabajar a estudiar. Pueden seguir trabajando obviamente, pero la condición para mantener el subsidio es que ellos estudien, se capaciten tanto en primaria como en secundaria, así como en alguna capacitación de oficio o talleres. Justamente por ser uno de los 23 CDRs de la Provincia de Buenos Aires, nos piden a cada CDR que abriquen los cursos. Por un lado, solicitar a la población, a las organizaciones dentro de cada territorio que tengan ese tipo de cursos y que sean avalados por el Ministerio y por otro, cada CDR que tenga la posibilidad de originar algún curso. Nosotros, como ya hace dos años estamos haciendo capacitaciones de diversidad y género, lo volcamos al territorio desde esta forma. Entonces, armamos un curso para un cuatrimestre, una vez por semana, cuatro horas, para tratar de que todas las personas puedan acercarse, no se les comprometa ni su horario de trabajo ni sus otras actividades, y además teniendo en cuenta que hay muchas mujeres con niños chiquitos, con horarios escolares, muchos padres que también tienen ese problema, y tratar de que ellos puedan realmente cumplir con esta obligación. Porque el Hacemos Futuro obliga, por un lado, a la capacitación y al estudio, y para ello tienen que hacer una encuesta en ANSES, tienen que hacer una presentación de datos, y hacer lo que se llama la terminalidad educativa, el FOTE, que es justamente esto, y después recibir los CEFIS, que son los certificados que se dan a partir de las capacitaciones. Y hoy justamente es el segundo encuentro del CDR, y el programa que nosotros volcamos al territorio, el nombre de las capacitaciones, Vínculos Saludables. ¿Quién es el responsable, Mónica, de dar estas capacitaciones? Somos los, somos tanto la trabajadora social Cecilia Maldini, Horacio Silva, que es sociólogo, yo por ser la articuladora, y bueno, vengo trabajando en estos temas hace muchos años, y entonces somos los tres que estamos dando la capacitación, conjuntamente con Karen Dupras, que es una técnica de la CNAF, que también trabaja con nosotros, pero sobre todo recorre todos los territorios, desde Cañuelas, Lobos, Las Heras, Navarro. Te recuerdo también que nuestro CDR tiene injerencia sobre esas tres localidades, Lobos, Las Heras y Navarro. Es zonal, por decirlo. Sí. Con respecto a estas capacitaciones, el que no esté presente, ¿tiene que tener un certificado o algo, justificar el porqué? Por supuesto, sí, salvo que suceda algo imprevisto, y que uno lo puede entender perfectamente, como ha pasado varias veces, uno trata de ser lo suficientemente flexible, sobre todo tratándose de gente que tiene otras actividades, pero el compromiso ha sido muy grande porque desde la semana pasada hemos tenido cerca de 30 personas que asistieron. Eso se encuentra, para los que quieran enterarse, en internet, ponen www.formateenred, todo junto, y ahí va a saltar el programa de Ministerio de Semofuturo, y todas las localidades, todos los cursos, y todas las diferentes posibilidades que existen para que los que se quieran capacitarse, capaciten, porque hay, por ejemplo, herrería, panadería, cuestiones gastronómicas, de tecnología, un montón de cursos, entonces cada uno decide a qué curso ir. Todos, perdón. Sí, 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 por favor. En la localidad de Navarro van a encontrar 15 cursos, 14 de los cuales forman parte del área del Centro de Formación Profesional, que conjuntamente con Gillo Maguire, trabajamos para subirlos a la red, se llama, para que estén disponibles, y que la gente pueda realmente decidir qué curso les conviene desarrollar. Estos cursos son para la gente de cooperativas, cooperativistas. Sí, cooperativistas. Puede venir cualquier otra persona, lo que sí es cierto es que el CEPI, el certificado, es exclusivamente para aquellos que hacen, que están en el Semofuturo. Nosotros como CDR les podemos dar un certificado de asistencia, pero no tiene el mismo peso que aquel que entrega, que vamos a entregar a través del Ministerio. Mónica, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.